Buenas noches y bienvenidos a esta noche, Dios Pamela, usted como que está contentica Él me saludó, yo le contesté enseguidito, vino corriente Señora, no me puedo mover, espérense, tengo que explicarle Quiero bailar, pero no puedo Señora, empecé a hacer ejercicio, después de como un año y medio Sin hacer absolutamente nada, y las piernas Yo estoy parada aquí, miren, por osmosis Una pregunta, ¿quién es la o el culpable de eso, Pamela? Oh, yo tengo que mandarle un saludo a mi querido amigo Freddy Fitness Ay, mi madre Que me han puesto, señores, bueno, yo no puedo, no tengo palabra para explicarle a ustedes Pero era necesario, Pam Era necesario, porque vamos rumbo a Soberano Es correcto Entonces tú sabes que todos los años cuando llega el Soberano Uno se va en Filita India para el gimnasio Pero bueno, lo importante es que estamos aquí en Pamela Tenemos que tener las panties más bonitas para ir al Soberano Bárbara, hola, buenas noches, Bárbara ¿Cómo está, Pamela, sobre todo? Hola, ¿cómo está usted? ¿Es tu seguridad? Sí, siempre seguridad, porque acuérdate que Pero que no se ve la cara Exacto Acuérdate que mis prendas tienen baño de oro 18 y no puedo andar por ahí ¿Qué? O sea que se empeña Mira lo que tú te puedes poner Eso mata pasión Claro Nos pagamos con compañerismo Nos pagamos con lealtad Mira, tráeme el agua Tráeme el agua, porque yo lo que voy a decir una cosa miren esta noche yo me lavo las manos y no soy responsable de absolutamente nada de lo que suceda aquí dios mío así arranca este programa en la casa y ya usted vio que no vino sola sino que vino llena de lencería señores yo diciendo que yo me lavaba la mano lo que nunca imaginé que la víctima esta noche iba a ser yo que yo te he hecho a ti hola yo te he hecho a ti como está muy saludable mi saturación bien mi ritmo cardíaco bien yo estoy bien 38 verdad eso está pitando mira gracias a rosana que está aquí con nosotros de ambos y es una chaqueta tipo por ahora tú también cómo estás cómo estás yo estoy nítida por dentro y por fuera me siento muy bien saludable perfecto en estado perfecto de salud adentro más también claro yo estoy nítida y de eso nadie lo ve pero yo sí sé si todo la máquina no 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 estoy nítida mira tú sabes que me mandaron este es el palpita saber cómo están los palpitazos de la señorita bueno no el señorita ya se fue hace años a mil novecientos noventa y siete para para disculpen yo no soy yo no sé si como acelerada pamela sinceramente una mujer enérgica y acelerada si no la vida me acelera la vida misma en la nocturna en la vida nocturna también el trabajo me acelera todo mi hijo me acelera a ti te gustan los casos todo lo que termina en aso en aso los artistas o correas o me encanta un sándwich ok y es usted no me puede decir qué pasó yo no tengo miedo dejamos el miedo en la gaveta así porque al final del día nada es nada que se lo digo yo gané la serie al caribe por cierto escúchame mira cómo es que te llama a ti mi querido ya en una noche especial pero no es una noche especial de aniversario de palpitazos en una noche de fuetazos no 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 porque yo no creo que el señor yang el señor ya se ponga con ese que baby que se es que es una gente sin modales y como te llaman a ti en este momento no puede pasar ok yo bien yo creo que como así como baby sin dejarla por el cabello y que ven oye un baby con jalón de cabello no pega para ver la no pega no va no va hay para ver la serie para hoy no se para ver si para loco y que calles de la boca calles de la boca que soy yo hoy te dirijo yo el director de aquí soy yo oye me oye me nosotros de su violencia por dios ya pasa la próxima como así en el día señora como todo en la vida para todo hay que prepararse pero tampoco un rápido para todo hay que prepararse puede ser pero para todo en la vida hay que prepararse pamela berenjena agüita 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 melocotón me morí me morí me moría ¿qué pasó aquí? se fue me morí me morí en vida ¿qué es esto? estoy muerta estoy muerta ven acá Giancarlo y tú no se manda en qué jueguito, jueguito, agüita, merenguera ven me manda mi mensajito, claro mira cómo me tiene mira tú estás juzgando por ti tú estás juzgando por ti sobre todo por el lanzamiento del producto mira cómo me tienes aquí está, mira en un chillón pero ya tú me orejías de que me trajiste un regalito dependiendo de ese regalito yo puedo tú te lo pones y le dices mira pamela tú le has mandado un mira cómo me tiene ay sí sí te engañaron te buscaron la peor persona para todo tú eres una mujer que obviamente por temas personales y laborales viajas mucho ajá ¿has hecho sexting? te estoy diciendo te estoy diciendo Pregunto Bárbara tiene que venir más a menudo aquí yo creo que esto no es necesario Bárbara tiene que venir más a menudo esto no es necesario que lo hagamos Dios mío ¿te lo has hecho? porque mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿en algo que es íntimo? ¿por qué tenemos que ventilarle? no, no hay que ventilar nada simplemente son preguntas ¿por qué esa niña? no, ahorita se disparó ah, mira aquí se le flojó mira, ahí mi madre ahí se le flojó mira, hasta los tornillos se le flojó hasta 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 se le flojó para que no la descubran que se pone un poquito mira, yo creo yo creo que a mí que a mí me informaron esto en serio de una manera tan tradicional que a mí estos temas no, de verdad me cuesta me cuesta hablar pero es que la parte íntima es tradicional porque solo creo odio yo sé yo lo sé y es increíble que al ser humano no en su mayoría pero personas como yo le dé vergüenza hablar de estos temas bueno, hay formas ok, te da vergüenza pero has usado juguete ajá así es que se pregunta bárbara ella dijo que iba a responder ustedes lo escucharon tiene ahí en la gaveta tú sabes que a mí me pasó una vez con mi sobrina pobrecita ¿qué te pasó? los juguetes que yo le regalé ajá que tú le regalaste a ella no, pero tú eres una terrible bárbara mira bárbara oye, en serio ella dicen que en la guerra y en el amor todo se vale o sea que sí de todo tamaño no sé pregunto bárbara pero pregunto pamela ella volvió mire, ella volvió para arriba para arriba pero una pregunta pero que deba solucionar eso la vida usted no, pero tú sabes que estamos tomando una presión está vibrando eso que te está yendo casi tú eres una persona tan querida por el público que obviamente que quieres saber eso claro que sí porque te ven alegre todo el tiempo te ven contenta te ven con pilas pamela que sí quitarlo o de lado ¿cómo es? ¿cómo que? quitándolo o de ladito ¿cómo? el qué no, de nada o no, ¿sabes? soltaba en el guión pamela que sé yo que si te lo pongo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no amas respuestas son correctas son correctas muy bien me gusta cuando se pone así ¿qué prenda? ¿cuál es la prenda que se pone Jan que tú te emocionas? ¿cuál es ese poste que se pone Jan que tú dices? ay, ay, ay oye te voy a brincar encima ay, ay, ay ay, ay ay, yo no puedo decir las cosas de Jan yo no las puedo decir públicamente porque eso es de él no, pero está bien yo estoy de acuerdo con ella hay que hablar de ella hasta yo estoy ayudando pero ven acá que te prende o sea cuando tú vas a ese macho tuyo ¿qué tú dices? se puso eso hoy toca el asunto aquel tú lo empujas ¿qué pasó? tú sabes que entonces, no serio yo creo que el trato un buen trato ya de por sí es un afrodisíaco claro que sí que te traten bien que eso se oye clarito ¿qué es? ¿qué es? hermana que ya está llagada hermana le dice esto y lo peor es que lo hacen reuniones con todos sus amigos tú sabes mucho no se acabe ya por favor acaba en este segmento qué necesidad tu cama tu cama mi cama que para mí es una de las cosas más íntimas claro mi cama mi cama es mi lugar favorito en el mundo ¿cómo está de tuerca en este momento? ¿tan floja? ¿está apretada la base de la cama? compramos una muy buena cama a cambiar un muy buen colchón entonces se mantiene bien pero se mueve en la noche ocasionalmente ahora una última pregunta la última una última pregunta la última barbarita ¿cómo tú te vas a dormir a la cama mi querida Pamela? escúchame no te me muero ahorita después ¿cómo tú te vas? en pijama larga en pijama en pijama corta depende o como Dios te trajo al mundo depende ¿cuáles son esos días que dependen? depende hay días en el que tú has tenido un día muy agotador laboralmente en pijama manga larga media y todo el mundo pero de madrugada no te empujan de amiga ¿cómo te empujan de madrugada? que es negra amiga una mano que se perdió por ahí tengo que aplicarte la cantidad de años tenemos que aplicarte la cantidad de años pero aparte de eso hay días hay días en el que si uno sale y hay que se yo cuando hay una traguilla por ejemplo por ejemplo Pamela por ejemplo después de Juan Luis Guerra que tú tienes ese farolito aquí con el farolito en tu cintura con el farolito después de Juan Luis esa noche esa noche terminó en burbujas de amor gracias a nuestra gente por darnos este servicio nos vamos a la pausa y regresamos con más se murió Pamela ha 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 ha